Ayer este empleado, Brian Monasterolo, estaba trabajando en una subestación, reparando o revisando, mejor dicho, un equipo corrector de factor de potencia que tenemos instalado en las subestaciones transformadoras, colocando un fusible y, lamentablemente, se produce un cortocircuito con fuego, la camisa le toma este fuego, le quema el brazo y la misma explosión le produce en la cara muy pocas quemaduras. Tenía puestos todos los elementos de seguridad, tenía el casco, si no hubiera tenido el casco hubiera sido más grave. El casco quedó totalmente tiznado, digamos. ¿Qué se le diagnosticó como lesiones? Bueno, la doctora nos informó ayer quemaduras de primero y segundo grado en el brazo y muy poco en la cara, sí las pestañas y un poco el cabello. No obstante, está en observación, por las dudas haya aspirado algún fuego. Es una persona joven, ¿no?, de ingreso reciente a la planta de trabajadores. Sí, sí, ingresó aproximadamente hace un año, tiene 23 años. No obstante, el trabajo que estaba realizando no es de alta complejidad, sí es con tensión. Pero es acorde con la capacitación que tiene. ¿Qué tiene? ¿Por qué se produjo esta explosión? Digamos, se conocen las causas o las posibles causas de por qué se dio este accidente. Y bueno, uno en realidad se imagina, porque exactamente lo que sucedió todavía no nos conocemos. La herramienta con la que estaba operando este fusible, estaba insertando un fusible, aparentemente hizo contacto con otra fase. Se produce un cortocircuito. ¿Puede haber aquí algún error humano? Puede haber, puede haber. ¿O se puede achacar, digamos, algún defecto en la instalación? No, 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 porque era simplemente insertar un fusible. Habría que explicar cómo es el sistema, pero es una tarea muy sencilla. Fue una mala fortuna. Acerca del estado de salud del operario de Pec accidentado, conocimos su estado. De parte de la médica Laura Burciac, quien lo atendió en una clínica privada. Bueno, en este momento él se encuentra evolucionando favorablemente. Presentaba una quemadura en lo que es rostro y antebrazos. La de rostro de primer grado y la de antebrazo de segundo grado. Aparentemente producto de una explosión de uno de los artefactos en donde él estaba realizando sus tareas laborales. ¿Y estas quemaduras son de consideración? ¿Llevan mucho tiempo de curación? ¿Pueden provocar algún otro tipo de, digamos, de tener otro problema? Sí, en general uno, bueno, la quemadura en sí es la presentación de la exposición física, en el caso de él, a la explosión. Eso ya provoca un daño. El tema es que a veces hay sustancias o la misma quemadura por calor de la vía aérea. Y eso puede comprometer la parte general, digamos, y traerle complicaciones a nivel de que pueda llegar a requerir respirador, etc. Que en estos momentos es un paciente, digamos, que la parte de la quemadura es para control. Pero la parte de vía aérea en estos momentos estaría evolucionando favorablemente. Una gran parte de la explosión le dio de lleno en el rostro también, ¿no? Claro, hay dos tipos. O sea, las quemaduras estas por explosión pueden dañar por forma directa, o sea, por la presencia del calor. Y la otra a veces es porque estos transformadores suelen tener algún contenido que puede provocar irritación en las vías aéreas. O sea, puede ser por contacto directo o por inhalación.